La medallista de oro Panamericana Nina Zamora, vaya que dio un regalito de Navidad muy especial a todos sus seguidores bailando en el Cold Dance. ¿Quiere conocer todos los detalles? Pues acompáñenme a Famarazzi, lo mejor del espectáculo se lo traigo a continuación. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Iniciamos con algo que pocos conocen. La presentadora de televisión, Olga Miranda, nos da una muestra de su rutina de maquillaje. Doña Olga, como siempre, no descuida ni el más mínimo detalle de su rutina. Base, sombras y lápiz labial hacen que se vea elegante y con clase a la hora de salir en la televisión o para ir a realizar todas sus actividades diarias. La locutora Maggie Cortés se ha ido de vacaciones a la Ciudad de México y nos ha compartido su visita a esa hermosa ciudad. Lo que sí no pasamos por alto es que se escapó en la noche para ver una obra de teatro que tenía como protagonista a ni más ni menos que a la mujer escándalo, Niurka Marcos. Maggie inmortalizó el momento con una foto con la polémica vedette cubana. Billy Calderón alborotó a todas sus seguidoras con un sexy baile. Mientras está de vacaciones en la Florida, Billy escuchó música y no dejó de pasar la oportunidad de hacer un baile. Aquí lo vemos hasta poniéndose un casco vikingo para moverse al ritmo de la música. Y por supuesto, lo hizo como solo él puede, sin camisa y mostrando toda su musculatura. Y aquí está la postal navideña de una de las parejas consentidas de las redes sociales en El Salvador. Pepe Barahona e Irene Castillo desearon a todos sus seguidores una feliz navidad y mostraron su amor en esta foto. Obviamente, sus seguidores enloquecieron con la parejita navideña. La medallista de oro panamericana Nina Zamora dio su regalo de navidad a todos sus seguidores. Como todos sabemos, uno de sus hobbies es el pole dance y Nina quiso darle gracias a todos sus seguidores de esta manera que la han apoyado durante todo el año. En el video podemos ver una sensual coreografía y movimientos propios de esta disciplina, donde la salvadoreña solo usó un short, un suéter y un gorrito navideño. Elementos que hicieron delirar a todos sus fanáticos. Los cuales quedaron más que satisfechos con este regalito que les dio Nina. De verdad de que Nina siempre nos sorprende con estos videos que sube a sus redes sociales. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres que durante el fin de semana visiten Jesus Barber Shop. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena, local 211, en la segunda planta. Visítelos, ellos son los expertos en cortes de cabello y de barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.